El objetivo de las cooperativas era un clásico proceso de intermediación financiera al captar dinero. Según el ente investigador, los cofundadores y directivos de la firma habrían creado un método de captación de dinero mediante la venta de pagarés que no tenían flujo dado que los créditos de libranza habían sido vendidos previamente hasta cuatro veces por parte de varias cooperativas que hacían parte del entramado. Los investigadores de la Fiscalía Especializada y de la Policía Económica Financiera establecieron que Estrabal vendió pagarés que estaban en mora, negoció con libranzas que habían sido canceladas y gemelaron los pagarés para ponerlos en venta. En el expediente, la Fiscalía deja constancia que desde 2014 los ahorradores empezaron a denunciar las irregularidades sin que las autoridades financieras intervinieran en la entidad. Hasta el año 2014 el esquema entró en crisis cuando las entidades financieras se empezaron a retirar. La Fiscalía reprocha que hasta mayo de 2016 la Superintendencia de Sociedades tomará medidas permitiendo a la empresa y a sus cooperativas operar. El próximo 30 de agosto se realizará la audiencia de acusación y así iniciará formalmente el juicio contra los siete directivos de la firma por siete delitos, entre ellos lavado de activos.